Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a trabajar con Maya, con Maya 2018. Antes de continuar, primero una pequeña aclaración. Lo que vamos a estar trabajando el día de hoy prácticamente se puede trabajar de una forma muy parecida, si no es que igual, en la versión 2020 y en la versión 2022. Entonces, bueno, lo estamos trabajando en una versión 2018 y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a trabajar con, vamos a generar un ajedrez, las piezas de un ajedrez. Entonces vamos a trabajar y vamos, en este primer video vamos a generar lo que sería el rey. ¿Ok? Primeramente vamos a importar una imagen que yo ya tengo cargada en mi carpeta de mi proyecto. Ok, vamos a darle Set Project a esta ventana que tenemos aquí. Sale, le voy a decir Set para que ya todo lo que vamos haciendo se guarde y se salve en este proyecto que ya tenía previamente hecho. Y lo primero que voy a hacer en la vista frontal, voy a insertar un Image Plane. Ok, le voy a decir Import Image y voy a seleccionar Piezas Ajedrez. Previamente yo ya tenía salvada esta imagen y está salvada dentro de mi proyecto, de mi carpeta de proyecto, en la carpeta Source Images. Le voy a dar Open y se va a poner mi imagen aquí. Voy a ajustarla, puedo incluso hacerla un poco más grande. No es necesario hacerla tan, tan, tan grande, pero podemos hacerla un poco más grande. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de nivelar estas piezas que tenemos en el ajedrez con el piso imaginario, con este piso que tenemos en la escena. ¿Sale? Ok, aquí lo podemos ver un poquito más claro. Vemos como ya está más o menos al ras del piso cada una de las piezas que estamos trabajando. Y vamos a comenzar. Ok. Lo primero que vamos a hacer, vamos a generar un cilindro. Vamos a partir de un cilindro para hacer esta técnica, o utilizar esta técnica de extrusiones, para comenzar a hacer nuestras piezas. Probablemente pueda haber otras, otras formas de hacer estas piezas, pero en estos videos vamos a trabajar con extrusiones. Entonces voy a ir a insertar un cilindro poligonal, el cual lo voy a ajustar. Lo voy a poner más o menos en frente de mi pieza. Sale. Lo voy a ajustar en el tamaño, para que más o menos el tamaño de lo ancho coincida con el grosor de esta pieza. Creo que lo podemos soltar un poquito más ancho. Sale. Y lo voy a posicionar. Ok. Recordar los shortcuts de estas herramientas. Q es la flecha normal. W es mover el objeto. E es rotar el objeto. En alguno de los ejes. Y R es escalar el objeto. Ok. Estos shortcuts van a ser muy, muy, muy importantes porque los vamos a estar ocupando constantemente. Ok. Entonces, voy a entrar en modo, en modo vértices. Sale. Voy a seleccionar los vértices que tenemos en la parte de esta arriba. Y lo voy a aplanar un poco más o menos hasta el momento donde empieza esta primera parte de nuestra pieza de ajedrez. Voy a regresar al modo de objetos. Sale. Y aquí, algo que tenemos que eliminar son todos estos polígonos que tenemos en la parte superior de nuestro, de nuestro cilindro. En mi Attribute Editor, que es esta pestaña que tengo del lado derecho de la ventana, tengo una opción que dice Polycylinder. Ok. Ojo. Si no tenemos seleccionado nada, vamos a ver vacío esta pestaña. Previamente tenemos que tener seleccionado el cilindro para poder entrar a estas opciones. Aquí nosotros podemos trabajar ciertas partes o ciertos elementos de nuestros polígonos. Por ejemplo, puedo trabajar el radio, qué tan grande o qué tan pequeño quiero que sea este cilindro. Puedo trabajar la altura, qué tan alto o qué tan chaparro quiero que sea. Puedo trabajar las subdivisiones que va a tener nuestro objeto en el eje de las... de las... bueno, las divisiones que va a tener en la tapa, o en la altura, también estas subdivisiones. Aquí hace algo raro la herramienta, pero bueno, no debería de hacerla. Vamos a dejarlo tal cual, como está en esta parte. Y lo que sí vamos a modificar son las subdivisiones en la tapa. ¿Sale? En lugar de aumentarle estas subdivisiones, yo se las voy a eliminar. Le voy a poner Subdivisions Zero. Ok, en Subdivisions Cap. Para que me quede solamente un plano en esta parte de aquí. Ok. Una vez que ya hicimos esto, voy a pasar al modo Face. Y voy a seleccionar esta primer cara que tenemos aquí. Ok. Vamos a seleccionar esta primer cara. Y vamos a comenzar a extruir nuestro objeto. Para extruir, nos vamos a ir a Edit Mesh. Extrude. Esa es una forma de hacerlo. O nos podemos ir al Modeling Toolkit, que es la pestaña que tenemos aquí a la izquierda. Y aquí tenemos la herramienta Extrude. O también podemos utilizar Command E, si es que estás en Mac. O Control E, si estás en Windows, para hacer la extrusión. Cuando yo comienzo a hacer la extrusión, me va a aparecer esta ventana. Donde yo puedo controlar algunos aspectos de la extrusión. Para esta primera, que vamos a hacer. Le voy a poner en la opción de Offset. Y le voy a poner un valor de .1. Para hacer una división en esta base. Pero realmente no le estoy dando profundidad. Solamente la estoy dividiendo. Ok. Una vez que yo ya tenga esta división, que haya creado este Offset, voy a volver a extruir. Command E. Y ahora sí, voy a empezar a agarrar, a partir de la flecha, en el eje de las Ys, voy a empezar a subir. Ok. No se extruyó, no sé por qué. Vuelvo a hacerlo. Extrude. Extrude. Lo subo. Y ahí está. Ahora sí. Ahí se extruyó. Y voy a irme a la vista frontal. A partir de esta vista, es donde yo voy a empezar a controlar la forma de este objeto que vamos a ir modelando. Ok. Para ayudarme a poder ver la figura que tengo en la parte de atrás, voy a activar el modo X-Ray, que es con este botón que tengo yo aquí. Lo voy a activar. Y ahora sí, voy a comenzar a hacer nuestras extrusiones. Si yo presiono la tecla G, se activa la última herramienta que usamos, que en este caso fue la extrusión. El proceso es muy repetitivo. Presiono G, luego muevo a partir de la flecha superior y escalo con R. Ahora, es muy importante que a la hora de escalar, empecemos a escalar desde la parte central. Si lo escalamos con alguno de los demás manipuladores, sobre todo con el de las X, vas a deformar la geometría de tu objeto. Pero lo vas a hacer, vas a hacer tu pieza ovalada. Ok. Lo cual, pues no es lo que nosotros estamos buscando. Por eso es que tienes que hacer la modificación desde el controlador central. Una vez que ya hayas controlado el tamaño, vuelves a extruir. Aprieto G. Subo mi geometría. Y escalo con R. Ok. Como les digo, es muy repetitivo. G. Subo. Escalo con R. G. Subo. Y fíjense, para esta parte de la curvatura que estoy manejando aquí, aquí únicamente voy a subir la extrusión. No la voy a editar en cuanto al tamaño. Ahora, otra parte muy importante. Probablemente, y depende de la foto que ocupes para tus piezas, puede ser que el borde que estamos manejando no coincida al 100% en ambos lados. Yo lo que estoy haciendo es que me voy a basar en el lado izquierdo que estoy marcando aquí de mi pieza. El lado derecho posiblemente no quede exactamente igual, pero como estoy haciendo una pieza simétrica, para mi pieza, para mi geometría, va a quedar completamente simétrica. Ok. Entonces, una vez hecha esta aclaración, vuelvo a extruir. G. Subo. Y escalo. Sale nuevamente. G. Subo. Y escalo. Y básicamente este es el proceso que vamos a seguir para hacer nuestras diferentes piezas. Aunque, en las siguientes piezas vamos a hacer ahí una pequeña trampita que la vamos a ir viendo poco a poco. G. Subo. Y escalo. Y aquí vamos a subir solamente nuestra extrusión. Sale. A este punto de aquí. Luego, G. Aquí voy a subir muy poquito. Y voy a escalar para empezar con esta parte de la base. Vuelvo a extruir. Subo. Y escalo. Y fíjense. Aquí queda un poquito, un poquito arriba, creo yo. Entonces voy a agarrar con W y lo voy a bajar un poco. Muy, muy poco. Sale. Y lo ajusto. W. Perdón. G. G para volver a extruir. Subo. Y en esto no escalo. G. Subo. Y escalo. Voy a mover mi pieza, mi ambiente un poco para abajo. G. Subo. Y escalo. Lo voy a bajar un poco. Ahí. G. Subo. Y escalo. Y así es prácticamente el proceso que vamos a seguir. Obviamente lo vamos a hacer hasta el final. Y lo vamos a ir siguiendo aquí en este video para ver cómo nos queda nuestra pieza ya al final. ¿Sale? Como les decía, realmente es un proceso un poco repetitivo, pero pues es la base para el modelado de otro tipo de figuras, incluso figuras orgánicas se pueden modelar de esta forma a partir de estas extrusiones. Aquí voy a hacer únicamente hacia arriba, no voy a escalar, vuelvo a extruir, lo voy a escalar un poco, vuelvo a extruir, lo voy a mover hasta aquí y lo voy a escalar. Sale, lo voy a bajar un poco, extruyo, subo, escalo, extruyo, subo. Subo y escalo, aquí voy a tener que abrirlo un poco, voy a volver a extruir, subo y escalo, ahí está, extruyo, subo, aquí no voy a escalar, vuelvo a extruir, subo y escalo. Subo y escalo, aquí en este pedazo voy a volver a extruir, únicamente sin escalar, solamente subo, vuelvo a extruir, subo y escalo. Acuérdense, acuérdense, escalar del manipulador central, eso es importantísimo. Subo, extruyo, subo, extruyo, subo, escalo. Subo, extruyo, subo, voy a ajustar aquí un poco la altura, vuelvo a extruir, solamente subo un poco, vuelvo a extruir, subo, escalo, subo. Subo, no, otra vez, ahí me equivoqué, aquí ya lo había extruido. Ok, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer las extrusiones de no dejar dos caras encimadas, porque si hacemos eso, nuestra geometría puede verse bastante afectada y modificar, hacer la modificación de eso, sobre todo cuando tienes dos caras encimadas es muy complicado. Ok, para esta última parte de la pieza, para la parte superior, vamos a trabajar pues solamente con tres extrusiones. Voy a comenzar con una primera extrusión, subo y escalo. Sale, vuelvo a extruir, subo y escalo. Ok, ahora a partir de este punto voy a subir solamente, extruyo, voy a volver a subir, extruyo, escalo. Voy a bajarlo un poco, creo que lo subí mucho, lo tengo que ajustar con la escala. Extruyo, subo y escalo. Y aquí vamos a hacer para esta última base que tenemos aquí, la cruz que tenemos en la parte de arriba, no la vamos a hacer de esta forma. O sea, vamos a hacerlo solo hasta esta base que está aquí. Entonces, vuelvo a extruir, subo, vuelvo a extruir, subo un poco y escalo. Vuelvo a extruir, subo un poco más y por último vuelvo a extruir y no. Y lo escalo, sale para llegar más o menos a esta pieza que tenemos aquí. Y para ver la pieza, ya como va tomando forma, podemos verla en la vista, en la vista de perspectiva. Y aquí, fíjate, la voy viendo. Y fíjate cómo quedó mi figura, si la veo desde arriba, mi figura quedó completamente circular. ¿Sale? Si nos quedó ovalada, si nos quedó ovalada, es porque estuvimos jalando el manipulador de la escala únicamente en X y no desde el plano central. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar Object Mode para dejar nuestra primera pieza. Voy a aprovechar para salvar. ¿Ok? Sale. Entonces, ya lo salvé. Hay que recordar, siempre estar salvando constantemente, dependiendo de las capacidades de nuestra computadora, Maya puede volverse un poco inestable. Si tal vez no tenemos tanta memoria o el procesador no es tan rápido como esperáramos, entonces es conveniente estar salvando constantemente para evitar perder información. Ahora, voy a hacer, voy a hacer la parte superior de la pieza, pero todavía no la voy a integrar a la pieza, solamente la vamos a hacer. Vamos a partir de un cubo. ¿Ok? Voy a partir de este cubo que tengo yo en la parte que acabo de generar en esta parte de aquí. Me voy a ayudar de mis diferentes vistas para posicionar este cubo encima de la vista superior. Lo voy a escalar, lo voy a escalar de la parte superior en el eje Y, lo voy a aplastar, ¿sale? Para que más o menos este, este, este cubo me ocupe esta primer parte que tengo, esta primer parte que tengo yo aquí, ¿sale? Entonces, más o menos lo voy a posicionar como por aquí, voy a entrar al modo de vértices, voy a agarrar los vértices superiores y lo voy a bajar. Lo voy a bajar más o menos hasta esta parte de aquí, ¿sale? Mi objeto todavía no está bien centrado, mi objeto todavía no está bien centrado con la pieza. Voy a ocupar mi vista superior y, de hecho, todavía está muy ancho. Voy a aplastar mi objeto y voy a ayudarme a posicionarlo utilizando la vista de wireframe, ¿ok? De alambres. La voy a activar presionando la tecla 4. Si presiono la tecla 5, vuelvo a activar el shading mode o el modo de sombras, digamoslo así, de textura. Y con 4 se pone el modo de wireframe, ¿ok? Entonces, voy a agarrar mi pieza y, ayudándome de los manipuladores que tengo yo aquí, voy a ayudarme a alinearlo al centro, tanto en el eje de las Z como en el eje de las X, más o menos por ahí, para que esté centrado. Aquí sí yo prolongo esto, más o menos está centrado con este y esta está centrada con esta de aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ver si sí es cierto. Aquí nuestra pieza, pues sí, ya aparece, aparentemente está encima de nuestro objeto. Está todavía muy ancha, entonces lo voy a escalar en el eje de las X para dejarla más o menos a este tamaño, ¿ok? Recordar que estoy guiándome con el lado izquierdo de mi pieza. Ahora, yo ya tengo esta geometría de este cubo, que más bien sería aquí un prisma por la forma que tiene, pero necesito líneas para poder hacer estas inclinaciones que tengo aquí, estas deformaciones, ¿ok? Para poder insertar estas líneas, voy a utilizar la herramienta que se llama Insert Edge Loop. Esta herramienta la vamos a tener en Mesh Tools, Insert Edge Loop. Selecciono yo la herramienta y voy a presionar para generar un primer eje en esta parte de aquí y voy a generar un segundo eje en esta parte de aquí. Muy importante, una vez que dejemos de utilizar la herramienta Edge Loop, necesitamos presionar W para desactivarla, porque si no presionamos W o alguna de las herramientas de modificación W, Q, E o R, cualquiera de estas, vas a seguir haciendo líneas en tu polígono, ¿ok? Voy a entrar en el modo de vértices y voy a seleccionar estos vértices de la parte inferior y con R voy a escalarlos hacia el centro. Fíjense, pongan mucha atención. En este caso, sí los voy a hacer únicamente con el manipulador de X. Sale, más o menos lo voy a poner ahí, a esa altura. Voy a seleccionar los vértices superiores y también los voy a escalar únicamente en la X para generar esta geometría que está aquí. Sale, lo podemos ver cómo está quedando desde esta vista. Sí. Depende mucho lo que nosotros queramos hacer con nuestro objeto. Va a ser la forma en la que vamos a estar escalando nuestro objeto, modificando la geometría del objeto. En este caso, solo lo estoy modificando en el eje de las X porque quiero que solo se aplaste en esta parte y no todo completo. Si yo lo hiciera desde el centro, estaría modificándolo de una forma que no es la que yo espero. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir viendo cómo utilizar los modificadores de forma correcta para que esto beneficie a nuestra geometría. Ahora, aquí en este caso, voy a cambiar al modo de caras y voy a seleccionar la cara superior, ¿ok? Voy a seleccionar la cara superior de este prisma modificado, ¿sale? Voy a extruir. Voy a subir únicamente aquí. Y de aquí voy a volver a extruir. Voy a subir levemente. Y aquí sí voy a escalar nuevamente, solo en el eje de las X y voy a escalar este objeto por acá. ¿Sale? Voy a volver a extruir. Subo todo esto de aquí. Voy a volver a extruir. Ah, creo que deseleccioné. Ahí está. Por alguna razón se deseleccionó. Voy a volver a extruir. Subo, pero ahora voy a escalar esto hacia adentro. Más o menos por aquí. Estoy muy cerca. Y vamos a seguir la forma de esta... Pues no es realmente una esfera porque está aplastado. Entonces vamos a seguir con este mismo objeto siguiendo esta geometría a partir de este punto. Y escalo. Recuerden, en esta ocasión sí estamos escalando únicamente en X. ¿Ok? Sigo aquí. Extruyo, subo y escalo, solo en X. Extruyo, subo, extruyo, subo y escalo en X. Extruyo, subo, escalo en X. Y por último, extruyo, subo y escalo en X. De esta manera quedaría mi pieza, la parte superior de mi pieza, de mi rey. Si yo la veo de esta forma, pues así es como se vería. Se ve, creo que se ve bastante interesante. Por ahorita, todavía no la vamos a combinar, todavía no la vamos a combinar, todavía no la vamos a hacer una sola pieza. Ya que vamos a tomar como base para la reina, vamos a tomar como base el cuerpo del rey para poder hacer parte de las siguientes piezas. Bueno, pues para este video es todo, hemos terminado con la primera pieza y los espero en el siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.